Gracias por su sintonía, volvemos con esto. Hace aproximadamente una hora comenzó en Hayalía una vigilia por todos los presos políticos confinados en las cárceles de la dictadura cubana. Hay una vigilia en el Parque Patria y Vida donde está Eduardo Yusnavi Rodríguez para contarnos lo que ahí sucede. Ya te vemos y te escuchamos, Eduardo. ¡Vamos a la dictadura! Aquí están pidiendo, chicos, que acabe la dictadura, el fin del comunismo y también la libertad de los presos políticos. Y según datos que hemos obtenido de organizaciones no gubernamentales, en la isla hay más de mil presos políticos, 700 de ellos, después de las protestas del 11 de julio de 2021. Y justo conversamos con una persona que arrestaron en ese momento durante las protestas y que logró escapar y está aquí en Miami. Hace precisamente dos años yo me encontraba en Cuba y fui de los que salí a la calle, fui de los que fui preso ese día. Iba toda una multitud pasando y yo vivo bien céntrico, bien pegado al Capitolio y salí solo, ¿sabes? No se necesitó que nadie te embullara para que tú fueras a la calle, tú salías solo espontáneamente. Ibas a gritar lo que tú tanto deseas, lo que tanto tienes reprimido adentro todos esos cubanos que desean que ya seamos libres de esa maldita dictadura que nos tiene hace 64 años presos en esa situación. Pero el régimen históricamente ha utilizado a los presos políticos como chantaje, como herramienta para impulsar y obtener sus objetivos de política exterior. Por eso, hasta que no existan cambios profundos en Cuba, seguirán habiendo presos políticos y el régimen seguirá utilizándolos como chantaje. Lo que falló cada vez es que el miedo los consumió y no dejó que dieran ese paso final para que se lograra, porque yo verdaderamente pensaba que ese día se iba a lograr. ¿Qué fue lo que falló? Que veían otros cubanos, incluso mujeres y hasta niños, como la policía represora y hombres de civil que se sabían que eran de la policía, los maltrataban y no eran capaces como de meterse en el medio a defenderlos. Y eso lo viví yo en carne propia cuando me sucedió a mí. Según Prisoners Defenders, hay 11.000 personas en Cuba detenidas por la llamada peligrosidad, o sea, sin cometer ningún delito. Yo quiero que acá me expliquen, ¿qué cosa es un simple caso de peligrosidad por la cual te pueden arrestar si tienes vínculos políticos? Bueno, es algo simple. A ver, a la vez que tú eres político no te dan trabajo en ningún lado, no hay empleo, no hay forma que tú puedas trabajar. Entonces, ellos te fabrican eso para poderte encauzar en una causa de uno a tres años. Cuando la juventud en Cuba no puede trabajar porque no hay exceso, no hay trabajo, no hay forma de pagarle a los jóvenes, están desempleados en las calles. Esto es un método y quiero con esto hacerlo algo rápido. Luis Manuel hizo algo, esa es la misma manera de ir preso y una era esa, la prioricidad. El régimen invierte todo tipo de causas para los presos políticos, cualquier causa. Tú en las manos de ellos eres un monigote que están dispuestos ellos a enjuiciarte por gusto. ¿Cómo se va a lograr que se acaben los presos políticos en Cuba? ¿Cuál es la herramienta? Bueno, yo pienso que la herramienta fundamental es que las redes sociales, que el mundo sepa lo que está pasando directamente con los presos políticos en Cuba, el régimen como actúa sobre ellos y no solamente los maltrata físicamente, sino psicológicamente. Es importante usar la herramienta del Internet para compartir las denuncias que están pasando en Cuba y no dejar de poner la foto de nuestros presos políticos. Es lo que hacen ahora precisamente en Jallalía con las fotos, con los carteles para recordar que hay más de mil presos políticos en Cuba. Continuo con ustedes, muy buenas tardes.